Vamos, a ver trabajo, vamos Vamos Eso Ahí, eso Levanto la guardia, cierro la guardia A ver, haz el silencio Levantá la guardia, Nelly, levantá la guardia Combiná, salen las manos, entra la pierna, vamos Me duelen las pompis Dale, maga No bajés la guardia cuando saltás No sé qué quisiste hacer, pero le bajaste la guardia No bajés la guardia, te vas a sentar de culo, dale Levanto la guardia, levanto la guardia, vamos Último 10 segundos, vamos Tiempo Bien, chocan guantes, dan un besito Agilina